La casa criolla resulta siendo la mezcla perfecta entre lo que es el patrimonio material y el patrimonio inmaterial de nuestra capital y de nuestra historia como limeños y como peruanos. Y la casa criolla justamente es el encuentro entre ambos a través de lo que es el criollismo, pero también de la comida criolla y de todas las tradiciones culturales que vienen con ella. La Municipalidad de Lima se fijó en nosotros para el tema de la cultura, la cultura criolla, especialmente acá en el RIMA. Que la cultura no es solamente venir a ver la Pina de la Coteca, la cultura en la música, la cultura en la pintura, la cultura en la comida también. Sobre todo nosotros los peruanos tenemos también mucha cultura a nivel gastronómica. Y aquí sería un punto especial también ese, el dar toda esa cultura resumida en un solo espacio. Enfrentarse a poder implementar un espacio de estas condiciones con las necesidades que una cocina, una casa criolla requiere, siempre es un reto, pero más aún en un espacio de una construcción histórica como es el Museo de los Descalzos. Ha sido una intervención que ha requerido mucho cuidado, mucha precisión, porque estamos en un escenario maravilloso que representa el patrimonio material de nuestra ciudad, como es el Museo de los Descalzos, pero al mismo tiempo estamos hablando de la cultura criolla. Gracias a la World Monument Fund y a los fondos de la Unión Europea, que ha permitido que el trabajo en conjunto con el Museo de los Descalzos, en poder encontrar justamente un camino común para un proyecto tan interesante y tan importante como la casa criolla, que va a formar parte de algo mucho más grande como una ruta criolla en la ciudad de Lima, y es un punto de partida para que se pueda replicar en otras intervenciones de este tipo. Para nosotros es de gran importancia contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, en darle vida al patrimonio cultural de nuestra ciudad. La clase criolla a los descalzos es un ejemplo de ello. Más aún, de guantarizar, darle vida al patrimonio cultural religioso. World Monument Fund Perú se siente muy honrado de haber recibido de la Unión Europea la responsabilidad de asumir parte de la ejecución del proyecto Casa Criolla a los Descalzos. La Casa Criolla que hoy inauguramos es producto de una asociación entre el convento y la municipalidad de Lima que hemos apoyado a la Unión Europea con fondos de la cooperación. Asimismo, quería destacar también el labor del World Monument Fund, que ha realizado un trabajo de asesoría, rehabilitación e implementación de este espacio. Y para nosotros en la Unión Europea es un placer enorme de poder acompañar el proceso de la distribución y extensión de las casas criollas, desarrollada por la municipalidad en el marco de la ruta criolla y de la gran ruta cultural que integran el espacio público rico en patrimonio, costumbres, tradiciones y memorias de la ciudad de Lima. Con la entrega de este espacio se cierra el proyecto de la Unión Europea para el Bicentenario. Gracias por este momento. Gracias por permitirnos, cuando miramos este tótem que está acá, vemos que hay una conjunción de instituciones que permiten justamente hacer lo que se está realizando el día de hoy, abrir un nuevo espacio que es el de la Casa Criolla, el Convento de los Descalzos. Como parte de algo que ya se mencionó, de una constelación de espacios criollos o de casas criollas que hay a lo largo y ancho de nuestra querida capital.